Lo que ha sido una auténtica locura, además de un récord histórico, es la venta de entradas para el partido de vuelta Real Madrid-Paris-Saint Germain. Se han agotado en minutos y eso que el 15 de febrero, ni más ni menos, el Real Madrid daba a conocer los precios que tendrían las mismas que oscilarían entre los 100 y los 400 y pico euros, con lo cual tampoco es que sean baratas, pero en cualquier caso, socios abonados o no abonados han agotado el papel en apenas minutos. Un hito histórico que no se recuerda desde las grandes noches europeas, yo creo. Ahora mismo, obviamente, no tengo el dato, pero sería espectacular pensar que ha habido otra parecida. Y es que, obviamente, la situación que tenemos ahora mismo en la eliminatoria de Champions, jugándonos, lógicamente, contra uno de los mejores equipos de Europa, contra el equipo de Europa en el que además juega nuestro futuro fichaje, Kylian Mbappé, pues lógicamente el morbo está servido, ¿me entendéis? Y evidentemente el Real Madrid, independientemente de que esté Mbappé o no esté Mbappé, o sea lo que sea, el Real Madrid, yo estoy seguro que los madridistas vamos a apoyar a muerte, a muerte a nuestro equipo y espero que así sea, porque además las gradas del estadio se han ampliado precisamente para que quepa más gente, porque ese día necesitamos que el Bernabéu sea un auténtico hervidero. Así que en cualquier caso preparaos porque se viene una noche mágica, una típica noche europea que yo ya espero con impaciencia y creedme, no es nada, la semana que viene lo tenemos ya aquí. Así que bueno, veremos a ver si pasa pronto el tiempo y lo vemos.